¿Por qué me escogí de este sector para recibir, para convivir? Usted se cruza todo el día, por ejemplo, en este sector de nuestro distrito, por ejemplo, con el señor Pérez, con el señor Espararo, con el alcalde actual, en fin, con el señor Mori, en fin, hay muchos nombres, muchos candidatos que viven en este quinto sector. Este sector debe ser un lugar muy especial por la gente. ¿Se nos da que no dé saludos a ver, por favor? Porque recibimos varias llamadas. ¿Y qué tiene de mágico este sector para que todos los candidatos puedan recibir en este sector del distrito? En principio, disculpenme, me da un poco de risa lo que me está más interesando ustedes, porque la realidad de las cosas es que estos señores no viven ahí. Hay que ser puntuales en las cosas. Yo vivo en el quinto sector derecho, vivo 20 años, y no conozco a las personas que me han mencionado como vecinos, sí los conozco por la parte política y todo, pero no los conozco como vecinos, ni siquiera pasear a los perros o de repente venir a comprar el pan, no los conocemos. ¿Usted sí lo hace? Yo sí lo hago. Yo limpio todos los días mis animales, hago pasear mis animales y compro también, hago, yo mismo hago mis compras también ahí en el sector. Para vencer a la delincuencia, es decir, es un macro, no es solamente poner más serenazgo, más cámaras, etcétera, que eso es lo tradicional y es a lo que van todos los candidatos. El tema hay que tratarlo de fondo, como se dice. El Códice es una institución dispuesta por el Estado y por ley, la cual en realidad le da la presidencia al señor alcalde de todos los distritos en este caso, a fin de que sea quien pilotee, quien dirija esta organización, lo cual no lo hace. Yo tengo la experiencia, he sido asesor de seis gobernadores, Ancón, Santa Rosa, de Ventanilla, de San Martín de Porres, Los Olivos y Puente Piedra. Y el común denominador en todos estos distritos es que sencillamente los alcaldes delegan al gerente de seguridad ciudadana y se desentienden del tema. Pero la ley dice que el encargado, el presidente, es el señor alcalde. Yo le explico, le explico. Sí, le explico. Le digo que es un todo, ¿correcto? Es un todo, porque para yo reducir la inseguridad ciudadana en un distrito o en cualquier lugar, yo primero tengo que ver el problema social. En este caso, ¿qué tenemos en Ventanilla? ¿Qué falta? Faltan puestos de trabajo, faltan lugares para educación técnica y profesional, ¿correcto? Ventanilla, por la cantidad de población que tenemos, sencillamente ya no tener estos centros de educación y puestos de trabajo, se ocasiona que los muchachos, los jóvenes, estén pues en la calle. En la municipalidad existe una gerencia de desarrollo empresarial, ¿no? Esta gerencia, sencillamente, mucho tiempo, al igual que la gerencia de educación, de deportes y culturas, son las que menos presupuesto tienen en Ventanilla, hablamos actualmente. En la actualidad, en el Perú, el 95% de las empresas son primes y son vifes. A través de la gerencia de apoyo al desarrollo empresarial, sencillamente se les puede apoyar a los empresarios de primes y vifes, teniendo en cuenta que acá en Ventanilla tenemos el parque industrial de Pachacute, el parque industrial de Ventanilla, y tenemos otras áreas más industriales que sencillamente son porralones. ¿Y qué porcentaje de presupuestos usted le destinaría este año? Yo le digo lo siguiente. A la fecha, nosotros en Ventanilla tenemos el presupuesto, según lo que ha dicho uno de los últimos gerentes de la municipalidad de Ventanilla, bueno, es candidato ahora, quiero decir su nombre, ya se me imagina quién es, en una declaración que hizo, manifestó que el ingreso anual, el presupuesto anual de Ventanilla es de 220 millones. Hasta donde yo tenía conocimiento era 175 del MERS, más el CANO, etc., llegaba a 200, pero aclarado en una declaración que son 220 millones de soles del presupuesto anual de Ventanilla. Teniendo en cuenta esta situación, yo no le voy a decir, le voy a designar, pues, 40 millones, 20 millones, pero sería un absurdo. Pero sí le digo que tiene que tener un presupuesto importante y prioritario, a fin de que, con capacitaciones, control de calidad, fiscalización, que son funciones de la municipalidad en sí, firmar contratos con organizaciones, constituciones, promover ferias, ayudar en el marketing, promocionarnos a los empresarios, sencillamente se va a generar más puestos de trabajo. Nosotros, en la actualidad, en Ventanilla, acá en Pachacute, en especial, para darle ejemplos, se hacen producciones y conversiones que posteriormente están siendo llevadas a camarra, que están llevadas, inclusive, los muebles, son transportados a Villa Salvador. Acá aparece algo, ojalá, los pelos, pero fabrican acá en Pachacute, y eso se lo llevan a Villa Salvador para vender los baratos. ¿Eso por qué? ¿Estás a autor de eso, señor? Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Si usted compra, perdón, muebles, sacamos en la comercial, ellos prevén a Villa Salvador y a Villa Salvador, entonces, ¿cómo usted ha encontrado que una producción masiva de muebles en Ventanilla que van transportados a allá? Yo le explico porque este trabajo de las pibes y víctimas no es solamente el trabajo. Como le repito, ya tenemos el quinto congreso y durante ese periodo nosotros hemos podido verificar y contactar y conversar con algunos productores de muebles que en realidad ellos son los que transportan para allá, para Villa Salvador. ¿No? ¿Ahora? 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 Pues yo le digo. El último dato que teníamos sería pues un 20% de los productores que estarían llevando su material para sus productos en sí, para Villa Salvador. Pero acá también tenemos fabricantes de cocina en Pachacute, tenemos fabricantes de calzados, tenemos fabricantes, digamos, de prendas de vestir y ellos hacen el trabajo y lo llevan a la marga. En el Perú el 70% de las pibes y mipes son informales, el 30% nada más son informales. En ese sentido nosotros tenemos que ver primero que formalizarlos, darles las facilidades a través de la agencia de apoyo y el desarrollo empresarial formalizarlos. Luego, pues brindarles un mercado con la finalidad pues de que ellos puedan producir más. No darles dinero, como he visto ahí que un candidato dice se le va a dar 100 soles acá, no hay que engañarlos. ¿Pero ustedes van a comprar esa proyección? No, les explico, se pueden hacer convenios y promover ferias que sí está dentro del rubro del trabajo municipal para promover el desarrollo empresarial. No, tampoco vamos a decir, nosotros compramos todo. Ahora, si es que pongamos el caso, que nosotros lo consorciamos, porque miren, botas, uniformes, etcétera, requieren la municipalidad. Para que puedan en sí los productores de repente satisfacer las diferentes necesidades, en este caso de la municipalidad local, sí nos podemos comprometer nosotros a comprar los productos, pero para ello la gerencia de apoyo del desarrollo empresarial, pues lo que va a tener que hacer es asesorarlos, no, capacitarlos, que sí está dentro del rubro. Darles las herramientas. Así es, darles las herramientas para que ellos puedan satisfacer el requerimiento, no solamente del gobierno local, sino de otras municipalidades, otras instituciones para las cuales se puede hacer convenios. Pero primero hay que prepararlos a los empresarios. Usted me hizo una pregunta y me dijo, pero si solamente son familias, que solamente producen poco, etcétera. Sí, pero si nosotros, hasta el ambulante, lo preparamos, lo capacitamos, con el hecho que me genere un puesto de trabajo, porque aumenten algo su producción, sencillamente está degenerando un puesto de trabajo. Yo quiero volver al tema de seguridad ciudadana. Usted va a decir, ¿qué es el CODICET? ¿Y el CODICET es un ente no educativo, no ejecutivo? El CODICET, le explico, el CODICET es una institución que está formada, pues, por la municipalidad, la encabeza, está la gobernación, bomberos, la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil organizada. Pero es normativo, no es ejecutivo. Yo le digo que la legislación, el CODICET, dice que sí se puede, es cuestión de, no solamente una norma, sino si se puede ejecutar. Pero ahora, ahora, ¿a qué quiero llegar? Si nosotros hacemos un poquito de historia, podemos ver que hace unos años tuvimos un gran problema de terrorismo en todo el Perú. Todo el mundo hablaba, más soldados, más policías, más balas, más armamento por todos lados, ¿no es cierto? Pero, dígame, ¿esa fue la solución para vencerlos? No fue la solución. La solución fue cuando se organizó y trabajó el pueblo, organizado, inteligente, con su autoridad. ¿Correcto? ¿Y usted cómo no va a ser la solución alcalde? Yo, como ya le digo, hacer que funcione el CODICET, que funcione como debe trabajar. A la fecha, la policía está divorciada con la municipalidad, la municipalidad con la gobernación no trabaja. Y eso hemos estado aplicando cuando yo fui asesor de la gobernación en la municipalidad de Los Olivos. En realidad, la gobernadora, siendo del partido de gobierno, tuvo, de manera muy inteligente, muy buenas relaciones con el alcalde en ese entonces, que sigue todavía Felipe Castillo, y se pudieron hacer una serie de acciones con la sociedad civil, una serie de rondas, patrullajes, etc. Y cuando la gobernadora llamaba al efectivo policial o pedía apoyo a la municipalidad, se trabajaba en conjunto. El serenazo, entonces, es importante que se active y que trabaje como debe ser. No es una institución de adorno, como está hasta la fecha. ¿Qué acciones en concreto se tendrían que revisar acá? Tocando el tema de seguridad ciudadana, yo le digo, en principio, vemos lo del concepto, coordinaciones. Ya lo dijo en un ratito, es importante la inteligencia y es importante también poner en conocimiento del ciudadano, por ejemplo, que existe en la fiscalía, una sección de protección a víctimas y testigos. ¿Por qué llego a este punto? La protección de víctimas y testigos es importante, esta distanía, porque sencillamente nos da la oportunidad de que el ciudadano pueda, de alguna manera, porque el ciudadano sabe, sabe quién es el que vende droga, sabe quién es el delincuente, sabe quién es el culano del mal, ¿no es cierto? Entonces, que tenga la garantía suficiente para que pueda ayudar en este caso, como se dijo hace un ratito, siendo una especie de inteligencia, en este caso. Pero es importante, no para la reunión, las relaciones, no para tomarse una taza de café, porque sencillamente hay que trabajar. En ventanilla, en realidad, está todo por hacer, todo está por hacerse en ventanilla. Yo le digo, en el circuito de playas que tenemos acá, nosotros, si sencillamente comenzamos con el apoyo del gobierno regional, que es la misma propuesta que hace el candidato a presidente regional, hacemos toda una serie de obras pidiendo, digamos, con losas deportivas, con canchas de competencia de alto nivel, teniendo en cuenta que nosotros estamos a 20 minutos del aeropuerto, en pista libre. A ver, a ver, señor Cérez, a ver. Después le explico, a 20 minutos del aeropuerto en pista libre. Y si nosotros, en realidad, pues, tenemos acá canchas deportivas, de primer nivel, etc., podemos pedir que para las próximas Olimpiadas, de 2018, ser una sede de ventanilla. Sí, pero... Nosotros tenemos que hacer obras para hacer atractiva ventanilla. Tenemos que marquetear ventanilla para que desarrolle. ¿Qué tanto conoce ventanilla? Usted habla que en los circuitos de playas podrán hacer canchas, de repente, escenarios deportivos, competitivos de alto nivel. Pero usted sabe que esa área es un cordón ecológico, es una zona RE, dentro del catastro, dentro de la zonificación. Ahora, los demás sectores son propiedades privadas. Y usted sabe que si el municipio invierte una propiedad, es malversación. Así es. Entonces, ¿en qué parte cree usted que el municipio puede invertir cuando no hay una área, de repente, que sea propiedad del municipio para hacer esto? Entonces, ¿cómo se le ocurre, digamos, plantearnos esto cuando en realidad no hay nada de concreto? Yo le digo, si usted mismo, si usted conoce bien ventanilla, si conozco bien ventanilla, y si hay sectores, Hablamos de un poquito de playas. Si hay sectores. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Si hay sectores. ¿En el mismo arreglado de la playa? En la parte posterior, en la parte del cabero, ¿no? Ahí hay sectores todavía. Pero, yo le digo, pero que a veces es una zona, digamos, inundable. Entonces, ¿cómo hacer una cancha ahí? Para eso, existe una serie de disciplinas deportivas. ¿Cuánto cree que se puede invertir, digamos, en este nivel deportivo de alto nivel ahí? ¿Cien millones? No, pues, vamos a hacer los presupuestos correspondientes en su momento. ¿Qué tendrían que hacer sus seguidores, electores, este 5 de octubre? Este 5 de octubre, si nosotros queremos conseguir el cambio real con ventanilla, un cambio con desarrollo, marquemos los batitos, los cuatro batitos, marquemos en ventanilla y erradiquemos la corrupción de nuestro distrito.